qué tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal buen día de hoy tenemos acá un motorola g8 play la cual está bloqueado por cuenta de google gente y este es un nuevo método para todos ustedes gente este es un método actual a la fecha última último patch de seguridad gente primero hay que conectarse a wifi como siempre lo hacemos en cada dispositivo para poder acceder a las descargas que necesitamos listo una vez que estemos acá gente vamos a dar clic acá en los idiomas vamos a ir hacia el fondo en el tercero listo ahora vamos acá en siguiente omitir rápidamente presionando la brecha que nos regrese a las mismas opciones de wifi acá le damos en esa opción y agregar red acá vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar en la parte de abajo nos salió un mundito en el teclado vamos a presionar ese mundito te sale más opciones lo vamos a dar en la opción de acá ahí te sale una lista de teclados en chino va a ser acá entonces si vas a coger el de acá por ejemplo y lo vamos a dar listo ahora sí vamos a volver hacia atrás hacia el principio acá vamos a confiar nuestro idioma español vamos en siguiente acá le damos en omitir nuevamente y luego rechazamos al mismo tiempo acá le damos ver todas las redes y agregar acá como podemos ver el teclado está en un idioma chino pero vamos a dar el clip en el mundito y se nos cambiará a español presionamos el mundito lo damos en configuración de idiomas acá agregar teclado buscamos un idioma por ejemplo vamos a coger el alemán y acá nos vamos a ir en la parte de arriba de los tres puntillos y le vamos a dar ayuda y comentarios listo gente acá ya nos va a dar unas opciones acá vamos a buscar acerca de accesibilidad acá lo tenemos buscamos opción abrimos y ahí te va a llevar a un vídeo de youtube gente que hacemos acá vamos a seleccionar este vídeo dale en play para poder esperar que se reproduzca entonces y lo tenemos esperamos un momentico esperamos que se reproduzca gente el vídeo entonces y lo vamos a dar clip en el nombre ahí te voy a llevar a youtube y de acá es algo más rápido y más fácil ahora nos vamos a configuración acerca de y condiciones y políticas de youtube acá te va a llevar a google aceptas y no gracias listo acá vamos a generar gente vamos a ir a en este caso viene a ser un android 9 si ustedes gente por ahora ven no saben qué tipo de android tienen les voy a enseñar cómo hacerlo buscan esta página gente gsm neo la primera opción es una página muy importante que se utiliza para hacer el proceso listo una vez que estamos acá vamos a ir a ajustes ahí te va a llevar a ajuste del teléfono desde el sistema y acerca del teléfono y ahí estaría versión de android 9 entonces vamos a descargar google account manager 9.0 acá regresamos damos google con y damos 9.0 y buscamos pueden descargar de cualquier página gente yo voy a descargar de la primera sin ningún tipo de problema lo importante es que sea la versión correspondiente para que pueda funcionar les caso contrario no les va a funcionar ahí le damos en donut ahí nos dice permitir permitimos gente aceptamos y la descarga continuará lo vamos a dar en detalles ahí vemos que está descargando se google a con un manager vamos a esperar entonces que se descargue versión 9 ahí lo tenemos descargado lo vamos a proceder a instalar esperamos que si nos deje instalarlo entonces si nos deja vamos a atrás e instalamos listo ahora vamos a esperar que se instale no se puede abrir lo vamos a dar en finalizado y vamos a descargar lo que sería mucho con maker buscamos acá vamos a descargar vamos a descargar de la página de acá pueden descargar cualquier página gente cuicho con maker luego la misma versión también porque si no no les va a funcionar ahí aceptamos y damos en detalles para ver la descarga vamos a esperar que se descargue entonces cuicho con maker y ahí vamos a culminar la descarga entonces ojo gente este es el método más actualizado que va a existir para ustedes ya que hay muchos problemas con motorola y su seguridad acá la abrimos esta aplicación no vamos a cerrar y lo vamos a dar en administrador de cuentas de google acá te va a despegar un menú lo vas a dar donde dice ingrese correo y contraseña cualquiera de los dos lo das en pruebe y te sale un menú lo das en los tres puntillos y acerca acceso al navegador ahí esperamos que caiga entonces y colocamos nuestro correo gente lo siguiente listo ojo esta cuenta que lo estoy colocando gente es una cuenta que yo recuerdo en este caso normal tenemos que tener nuestro ordenador también para poder hacer el proceso con nuestra pc ya que la gente ya se nos cierra eso de la cuenta de google vamos hacia atrás ya no voy a reiniciar el dispositivo porque el vídeo se va a hacer más largo solo voy a volver al inicio para empezar a configurar gente vamos a comenzar a configurar entonces ahí nos dice que la cuenta está agregada gente pero sin embargo el teléfono no nos va a reconocer le damos siguiente aceptamos términos no dice que no se ha necesitado sesión que vamos a hacer acá gente vamos a ir hacia atrás nuevamente vamos a hacer el proceso que hemos hecho anteriormente para llegar a google gente acá lo vamos a ver todos agregar red presionamos el mundito configuración de idiomas acá cogemos un idioma que tenga una flechita para abajo acá cogemos un idioma que tenga una flechita para abajo alemán tres puntitos ayuda y comentarios video de youtube navegador directo gente nos vamos ya entonces cerramos acá los configuración acerca de listo acá estamos en google nuevamente vamos a buscar gcmneo nuevamente buscamos vamos abrimos el primero listo vamos a esperar a que cargue vamos a presionar la telenaje de configuración acá listo ahora nos vamos a ir a donde dice seguridad y ubicación en este caso la ubicación tenemos que está activada listo gente vamos hacia atrás vamos a ir a donde dice app de administración está activada correctamente listo ahora volvemos hacia atrás nos vamos a buscar entonces en nuestra cuenta de google que hemos sincronizado el teléfono como ustedes pueden dar cuenta les he repisado que esté bien esos pasos para poder nosotros iniciar sesión acá vamos a buscar google acá vamos a iniciar sesión gente con la cuenta que hemos colocado el teléfono acá lo vamos a dar donde dice cuenta y vamos a esperar a que cargue acá vamos a ir a la opción siguiente que sería configurar seguridad perdón listo ahora nos vamos acá en la parte de abajo gestor de dispositivos y acá en este caso lo tenemos el motorola en este caso ahí se nos queda gente acá vamos a hacer clic en este equipo lo vamos a dar en buscar dispositivo te va a salir estas opciones y acá vamos a esperar un ratito entonces que se nos encuentre el teléfono y acá nos dice una opción bloquear dispositivo y borrar datos dispositivos gente anteriormente funcionaba borrar datos dispositivos pero ahora no funciona lo que sí vamos ahora hacer es con bloquear dispositivo vamos a colocar una contraseña entonces y lo damos en siguiente lo vamos a establecer y bloquear dispositivo listo gente ya el teléfono entonces se nos ha bloqueado ahí lo tenemos lo vamos a cerrar y lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro teléfono acá en este punto para empezar a configurar desde nuevo listo ahí lo tenemos se nos va a pedir la clave y lo vamos a colocar vamos al siguiente omitir ahí nos dice buscando actualizaciones vamos a esperar gente entonces esperamos nada más que cargue no copiar ahí nos dice que la cuenta está agregada ahí es donde nos va a pedir que comprobar información nos da siguiente gente aceptamos términos de google vamos en omitir y ahí como tú puedes ver normalmente el equipo se nos va a saltar ya no nos va a decir que necesitamos iniciar sesión sino que solamente el equipo va a ir saltando sin ningún tipo de problema este es un método nuevo gente para todas aquellas personas que están sufriendo ya que el parche de seguridad de motorola está subiendo bastante bueno eso fue todo espero que les haya gustado mi vídeo no olviden de suscribirse a mi canal y de like gente hagan los pasos correspondientes y vean el vídeo y les va a funcionar nos vemos en un próximo vídeo no se olviden de quitar el ping de bloqueo que hemos colocado a través de la cuenta de google saludo 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 y saludo 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 ¿esprinde como